A partir de enero de 2012 el Ayuntamiento de Estepona comenzará a pagar a los músicos la deuda atrasada por impagos del anterior equipo de gobierno y que asciende en su conjunto a 660.000 euros. Los integrantes de la banda irán cobrando de forma mensual una cantidad durante los tres próximos años hasta que la deuda quede saldada. Este acuerdo de pago es similar al alcanzado con el colectivo de policías locales y bomberos y al igual que en estos casos pone fin a un conflicto laboral que se arrastra desde hace años en los tribunales. La concejala de personal Pilar Fernández Fígares aseguró que el equipo de gobierno está cumpliendo estrictamente las sentencias judiciales que consideran a los músicos como personal laboral por una jornada del 22,86%. Además están dados de alta en la seguridad social desde el 23 de septiembre y están cobrando los trienios por antigüedad de forma proporcional a su jornada laboral. Si bien el ayuntamiento no puede asumir un aumento de dicha jornada como solicitan los músicos la nómina mensual que percibirán a partir de enero será superior a lo que cobraban con anterioridad.